¿Sabes de qué me estoy acordando? De la primera noche en Toledo. Cuando bailamos juntos. Voy a acabar, hijo. Pero es el primer día de tu siguiente vida. Tienes que vivir muchas vidas, mi amor. Yo creo que te quedas a vivir en el último pensamiento que tienes atrás de mí. ¡Halana! ¡Halana! Por eso cuando hay Halana yo siempre pienso en los sitios donde hay que vivir. Tienes esos recuerdos, me quedaré a vivir. ¡Halana! ¡Halana! Para siempre.